Desde hace algunas semanas estoy bastante enganchado a la aplicación Periscope. Si no la conocéis, es una aplicación con la que tú, desde tu móvil, puedes emitir en directo todo lo que pasa por tu cámara. La gente que está registrada y os sigue, o no os sigue, da igual, puede dejaros comentarios que vosotros podréis ver en vuestra pantalla y de esta manera interactuar con vuestro público. Lógicamente lo primero que hice cuando me descargué la aplicación fue ir a Japón, porque la aplicación también puedes buscar por usuario o puedes buscar por mapa, hay muchas maneras, ¿no? Pero lo interesante es que puedes buscar por mapa y yo obviamente me fui a Japón. De esta manera llevo unos cuantos días buscando gente que emita desde Japón directos, que por cierto los directos también se quedan grabados, a no ser que los borres, cosa bastante interesante. Me dediqué a buscar directos de gente que vive en Japón y he encontrado unas cuantas cuentas de gente que habla en español porque yo no entiendo japonés, entonces claro, yo veo directos de gente japonesa y digo, ah, vale, muy bien, sí, es Japón, pero no entiendo lo que dicen. Entonces he descubierto algunas cuentas de gente muy interesante que emite desde Japón, pero habla en español. Vamos a ver alguna de estas cuentas. Vale, esta es la aplicación. Yo os aconsejo seguir a estas tres personas, a las primeras que aparecen en la lista. ¿De acuerdo? Naomi es una chica que es latina y vive en Japón y de vez en cuando emite algunos directos. Es bastante interesante, os aconsejo seguirla. Su cuenta de usuario es arroba nnamma, no sé cómo pronunciarlo exactamente, da igual. Bastante interesante. También os aconsejo seguir a All in Tokyo. Ahora no recuerdo si esta persona emite en castellano o en inglés, pero es muy interesante. Al menos el inglés también lo entiendo, con lo cual... Como veis, aquí donde pone recientes, son los directos que se quedan guardados. Vale, vamos a ver este, por ejemplo. En este caso el tipo esto va aquí, no sé qué parte de Japón será. Pero bueno, es interesante porque puedes interactuar con la gente, puedes dejarles comentarios y hablar con ellos en directo. Es bastante chulo. Ahora creo que no se va a escuchar, pero esta persona mientras va caminando va hablando y va preguntándole cosas a sus seguidores, etc. Y también os aconsejo que sigáis a Almorzando Japones, que es arroba rubenbelcam. Por cierto, All in Tokyo es arroba All in Tokyo, como su nombre indica. Y Almorzando Japones, pues es también un chico que la verdad es que no sé dónde es. No sé si era mexicano, bueno, es lo de menos. Lo importante es que habla castellano y emite en directo desde Japón. De acuerdo, y emite charlas cuando está almorzando o cuando está en algún sitio y la gente le pregunta cosas, etc. Yo esto lo veo como una especie de evolución del youtuber o un complemento al youtuber que vive en Japón y tiene una cuenta desde la que explica su vida ahí en Japón. Es bastante interesante. Os voy a enseñar el mapa. Vale, vosotros tenéis el mapa y podéis ir a cualquier parte del mundo. En este caso, pues vamos a ir a Japón. Vale. Los circulitos en rojo son gente que está emitiendo ahora mismo en directo. Los circulitos en azul es gente que ya ha emitido en directo y se ha quedado grabado. Vamos a entrar en los que están en directo ahora mismo. ¿Veis? Por ejemplo, lo que os decía. Creo que no se va a escuchar porque estoy capturando la pantalla del iPhone desde el ordenador. Pero, bueno, os hacéis una idea. Estoy flipando el tío este. What the fuck? A este tío lo tengo que seguir. Makoto Primes. Makoto Go 51. Seguir, por favor, sí. Ha desvelado sujeto. Vale, vamos a ver más gente. ¿Ves? Mira, un directo de Alien Tokyo de antes. Ah, es el mismo. Qué idiota. Un Japón semi-desnudo. Bueno, ya os he dicho que hay de todo. Por eso os aconsejo que sigáis a estas tres personas que os he dicho. Porque no os encontraréis fricadas y bizarradas como esta. ¿Os habéis fijado en el póster que tiene detrás? Vaya tela. Bueno, lo he dicho. Yo os aconsejo que probéis la aplicación si queréis saber cómo vive o cómo es la gente de ahí, de Tokio. Porque se graban en la calle, en su casa, etcétera, etcétera. Si además entendéis japonés, pues perfecto. Porque hay mucha gente japonesa emitiendo en directo y puedes hablar con ellos y todo eso. Está guay. Si me queréis seguir a mí, pues esta es mi cuenta. Arroba Yauma. Súper original, porque es mi nombre. ¿Vale? Y eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo. Si os ha gustado darle a like, suscribiros al canal y pronto más vídeos. Hasta luego.